PEDICIONES, NOTICIAS, PASEMOS A ELLAS Para empezar, recientemente os hablé sobre que Slab, uno de los primeros jugadores, de hecho el primero del mundo en completar cámara de cristal, creo que fue más recientemente voto del discípulo, pues fue baneado por Bungie. No estaba confirmado el por qué lo banearon pero teniendo en cuenta que fue justo después de que Bungie anunciara que había lanzado su primera oleada de bans contra gente que hacía recoveries y demás, pues supusimos que tenía que ver con eso o por ahí iban los tiros. De cualquier modo aún no estaba confirmado. El caso es que desde entonces aparentemente ha estado recibiendo muchísimo hate de gente que pensaba que lo habían baneado porque no había cumplido los requisitos al hacer la carrera del primero del mundo, es decir, que hizo trucos durante la primera carrera del mundo y ese no es el caso. Aquí en este tweet nos explica lo siguiente. Nos dice, no quiero volver a hablar con esta comunidad nunca más. Me parece irreal la forma, o sea, para mí, que sin ningún conocimiento haya sido insultado de esta forma y que hayan asumido que básicamente hizo trucos a la hora de hacer la carrera de los primeros del mundo. Esto lógicamente no es el caso. Ya os expliqué el otro día que suponía la gente, al menos los que estaban al tanto de la noticia, que era debido a los bans que había lanzado Bungie porque era justo después de que lo hiciera. Y de hecho Bungie sigue sin haber confirmado el qué onda, pero como os digo, como fue justo después de eso es lo que más sentido tiene. No creemos que haya hecho trampa a la hora de hacer la carrera del primero del mundo. Y no solo eso, sino que Bungie confirmó que esa escuadra no había cometido ningún tipo de infracción, ni hecho trampa, ni trucos, ni nada de eso durante la carrera de los primeros del mundo. Así que no tienen nada que ver con eso, no creáis que es eso. El caso es que aparentemente mucha gente ha estado atacándole e insultándole en cuanto a eso, diciéndole que no se merecía el primero del mundo, que no sé qué, cuando realmente no tenían nada que ver. De cualquier modo, pues sí, lógicamente se lo ha tomado muy seriamente porque si tú eres alguien que se preocupa lo suficiente como para ser el primero del mundo en completar algo como una de esas incursiones, lógicamente te importa el juego. Y después de que lo consiguieran, de hecho, ya recibió muchísimo hate de gente que decía que no se lo merecía por varios motivos, incluyendo que hubo muchos errores con los servidores. Y ya recibió mucho hate solamente por eso, solamente por quedar primero y ahora aún más porque la gente cree que ha hecho trucos por eso. Y ya os digo, ya os puedo confirmar que no es eso porque Bungie confirmó que no hizo trucos en cuanto a la carrera. Esto posiblemente, como os digo, aún no está confirmado, pero posible y probablemente tenga que ver con lo de los recoveries, pero aún no se sabe. Así que eso, no asumáis cosas de ese modo, ni mucho menos ataquéis a nadie por ninguna razón. Si ya lo han baneado, si es que se lo merece, pues eso es el castigo que se merece en cualquier caso. De cualquier modo, continúa y dice que el 95% de la gente que B, en cuanto a comentarios y demás, pues es horrible. Y dice que aunque no lo hayan baneado o no, dice que no va a regresar a este juego por la actitud de los jugadores de Destiny 2. Dice que su salud mental ha sido arruinada, sus sueños han sido arruinados y le da la enhorabuena a Beardapp, que no sé si es una aplicación, o quizás a Twitter, por todo el hate que ha recibido. Lógicamente, pues algo de sarcasmo. Eso es muy triste, lógicamente, porque como os digo, es un gran jugador. Pocos logran ser los primeros del mundo y ya ha sido muy difícil para él conseguir el primero del mundo, luego soportar el hate que hay, simplemente por haberlo conseguido y luego además todo esto. Así que, si por algún caso cualquiera de vosotros ha atacado a Slap, por favor os pido que lo retiréis y entendáis un poco el caso. Para nada se merece todo lo que le ha ocurrido y en el caso del baneo, si se lo merece, pues perfecto, pero no se merece que le lleguen tantos insultos y ataques por esto. Y además también asumiendo cosas que aún no han sido confirmadas. Así que, tened un poco de respeto por los demás a la hora de tratar estos temas, sobre todo. Finalmente, por cierto, nos confirma que nunca hizo ningún truco, que los primeros del mundo, la carrera de los primeros del mundo que ganó fue legítima, no hubo ningún tipo de truco y nadie insultó a nadie, eso fue parte de eso. Así que básicamente sacó el primero del mundo, recibió mucho hate de eso, luego ya os he explicado la historia, la verdad, muy triste eso. Una pena que se despida de la comunidad de este modo, espero de verdad que regrese, después de lo que he leído, después de lo que nos ha explicado, parece que no lo hará, pero de verdad espero que se lo piense, porque definitivamente le importaba el juego, le importaba Destiny. Como os digo, si por algún casual alguno de vosotros lo haya atacado, espero que no, porque creo que ya lo entendimos todos, lo explicamos bastante bien en el canal, espero que no, pero si lo habéis hecho, pues respetadlo, echadlo para atrás, yo que sé. Pedid disculpas si es que teníais que hacerlo, porque sí que algunos se han pasado, definitivamente le han atacado mucho a este malo. Así que ahí está la historia, os continuaré informando si es que decide regresar a Destiny o hacia cualquier otro statement que sea importante, pero por ahora ahí queda la historia de Slap. Luego, por otra parte, tenemos aquí este post de Froggie, ha descubierto la forma en la que puedes regresar al principio de la incursión estando desde el encuentro final. Eso es muy importante, si quieres conseguir el cofre final de Frogg, el cofre en el que tenéis que activar los distintos símbolos, pero o no lo has hecho a lo largo de la incursión, o quizás has salido de la incursión y la has reiniciado, has vuelto al mismo checkpoint, eso hace que se reinicie el cofre. Pues con este truco, con este método, pues podréis regresar a las distintas puertas, ahora de hecho aquí veréis una de ellas, y activar los símbolos que necesitéis para hacer aparecer el cofre al final. Si os fijáis, aparece aquí al cargar este área, puede regresar y entrar en esta habitación para activar el símbolo. O sea, realmente no nos dejaría entrar, es decir, no te aparece el cacharro que abre la puerta, pero si sigues el método de Froggie podrás regresar desde el final y activar todas las puertas para que salga el cofre final secreto, que recompensa con el patrón del arma con resonancia. Entonces, esto servirá para eso, lógicamente no voy a mostrar todo el vídeo, es muy completo, pero si os interesa, pues dejaré abajo en la descripción. Personalmente es algo que buscaba hace tiempo, cuando estaba grabando el vídeo, porque al activar las tres puertas no te deja abrir las otras, y personalmente quería mostrarlas en el vídeo, así que esto me interesa a mí por entonces, quizás os interese a vosotros ahora. Así que os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora, aquí tenemos esto, es un vídeo de Lucky Tempy, shoutout a Lucky Tempy, que comparte con nosotros la noticia de que el problema de hacke, los emblemas de hacke ha vuelto. Resumiendo, los emblemas de hacke se utilizaron hace un tiempo en pruebas de dos series para que la gente se identificase entre ellos, y supieran que estaban haciendo trampas, que se iban a dejar ganar para conseguir victorias. Eso era un método, algo complicado de explicar ahora mismo, no nos vamos a liar con detalles, pero eso les permitía llegar de flawless al faro, les permitía llegar al faro. Ahora, este jugador, Lucky Tempy, no sabía cómo lo estaban haciendo, pero sí, estaban haciendo un truco, estaban flipando, y aparentemente la forma, el por qué lo usan, aquí tenemos acá con uno de los usuarios que ha respondido, y dice que a esto se le llama gambling, como juegos al azar, no están apuntando a conseguir el flawless, a ir al faro, sino a conseguir el nivel 16 y el god roll de arrepentimiento de Ridd que hay esta semana. Esta semana, de hecho, hay un buen god roll de arrepentimiento de Ridd, de hecho, lo que están haciendo es conseguir victorias rápidas, se puede decir, para conseguir ese rango 16. Ahí en este comentario termina de explicar, vale, pero sí, sí, es en plan, no sé cómo se les ocurren estos métodos a gente de hacer trampas. No es tan problemático como el problema de los flawless, lógicamente, pero espero que Bungie le eche un vistazo a eso, porque lógicamente arruina la experiencia del PvP. De cualquier modo, continuando con las noticias, aquí tenemos y empezamos con el arte que aún no ha sido usado de las pirámides y distintas razas. Vale, aquí tenemos a Gaga Lady, vale, que compartió esto, por ahí yo me enteré, que es esta imagen de aquí, es arte de Andrew Crutzer, vale, que es el líder artista del ambiente en el juego. Aquí podemos ver una imagen de una de las pirámides, un interior de las pirámides, en el que vemos una figura emergiendo de esa especie de efecto oscuro, similar al efecto del que emergió el testigo en la cinemática. Vemos algunos platos y cuencos dorados similares a los de Calus, al menos hay gente que los relaciona con ellos, personalmente no creo que sean tan parecidos, pero ahora no he echado vista atrás para compararlos. O sea, no lo relacionaría directamente con él, pero es importante destacar eso también. Y además de esta figura que parece que está emergiendo, como veis, parece que tiene un vestido, podría ser una mujer. Aquí tenemos esta otra figura que ya tiene un rostro, se puede distinguir un rostro. Como veis, está separada en distintas piezas. Es muy curiosa, está en particular es blanca, aquí tendremos la oscura, la que estábamos viendo antes, en este caso partida también. Y al final quizás estaría la que hemos visto justo antes, esta. Solo que en este caso no se ve o no está, literalmente. Ahora, esto no lo hemos visto todavía en la incursión. Veremos si es algo que descubrimos en el futuro, si deciden actualizar la pirámide, la incursión o lo que sea, porque de hecho se filtró por ahí que cada temporada se iba a actualizar el mundo trono. Quizás la pirámide también, eso es una idea, ¿vale? Como os digo, algo filtrado de lo que no podemos sacar conclusiones todavía. Pero es definitivamente curioso y esto de aquí es como si sujetara algo, como si sujetara algo o si fuera la cabeza, pero la cabeza la verdad sería muy extraña si es esto. Pero, no termino la cosa ahí. Shoutout al pana Kevin30, ¿vale? Por compartir este arte. De hecho este lo encontré yo. Compartió conmigo esta vaina de aquí. Y luego investigando al artista, que lo creo, he encontrado otra serie de arte, ¿vale? El arte ha sido creado por Piotr Javlonski, ¿vale? Y como veis tiene un montón de arte de Destiny, ¿vale? Del Grimorio en particular. Hace un montón de arte del Grimorio, por no decir todo, ¿vale? Y ahí están estas figuras, que también son de Destiny, Destiny IP, ¿vale? Que no hemos visto en ningún momento. Como veis son tres en particular. Tenemos una, dos y tres. Entonces, ¿qué nos explica aquí? Nos dice que es un throwback al 2017-2018, ¿vale? Y estas son exploraciones de especies para el IP de Destiny, ¿vale? Y nos dice que todos estos conceptos del Destiny IP y Destiny IP es como que es propiedad de Destiny, ¿vale? Es decir, que lo han comprado o están utilizando en cierto modo, ¿vale? Pues que originalmente no habían sido creados para ninguna serie de Destiny, ¿vale? Ni siquiera la primera o segunda o ninguna de las expansiones. El resto es secreto, fin de la historia. Esto es realmente interesante. O sea, esto nos dice que al principio estas imágenes no las creó para Destiny, pero que eventualmente se convirtieron en parte de el IP de Destiny, es decir, que ahora son propiedad de Destiny y que en cierto modo lo tienen que estar utilizando. Ahora, esta descripción la actualizó hace poco. Que yo sepa antes no era esta la que tenía, por lo que he visto en otros comentarios y demás. Y esto significaría que estas ideas que tenía Bungie las vio importantes en algún momento y decidió utilizarlas, ¿vale? O al menos inspirarse en ellas. Como os digo, es posible que no veamos algo exacto a esto, ¿vale? Pero definitivamente las están usando. Aquí tiene la misma descripción, ¿vale? Son exploraciones de personajes para el IP de Destiny, ¿vale? Y que estos conceptos del IP de Destiny, ¿vale? Que originalmente no lo eran, ¿vale? No están diseñados para Destiny, pero que al final, pues eso, parece que están haciendo algo con ellos. Ahora, esta figura en particular, probablemente la reconozcáis, ¿vale? Y ahora, esta en particular sí que dice que era para el IP de Destiny, dice, Weird and Use Crack, bueno, básicamente una extraña y no usada exploración de personaje para el IP de Destiny, ¿vale? Aquí, a diferencia de las anteriores, no dice que no haya sido creado originalmente para Destiny. Así que, este en particular, puede que sí haya sido creado directamente para Destiny, originalmente. Ahora, vamos a destacar un par de cosas de la figura, ¿vale? Para empezar, quiero que os fijéis en la pose que tiene y en lo que está haciendo con las manos, veréis que es importante para lo que quiero compartir con vosotros luego. Al margen de eso, podemos fijarnos que tiene una especie, no sé qué verga, parecen cabezas. Sí, es muy curioso, también tiene un cañón de mano, lo cual es curioso también. Quiero decir, al discípulo, por ejemplo, ya no te lo imaginas usando un cañón de mano, solo pegando patadas. Y esto también parece algo, lo más parecido a un discípulo de la oscuridad, ¿vale? Como veis, exploración para un personaje de Destiny, de cualquier modo es muy curioso. Y aquí, tenemos muchísimos, muy interesantes. No parecen, de hecho, la misma figura, ¿vale? Parecen, de hecho, distintos, son muy distintos todos. Tenemos esta que tiene una máscara, bueno, todas las máscaras son distintas. Esto, como veis, tiene un ojo. Esta, como veis, tiene distintas caras rotando alrededor de su cabeza. Esta debe ser similar a la de las múltiples cabezas que hemos visto ahí arriba. Esta más parecida a esta de aquí, ¿vale? Y, bueno, podrían ser todo ideas para un mismo personaje, muy fácilmente. Pero, al mismo tiempo, los veo tan únicos a cada uno de ellos que se ven como un equipo, ¿sabes? Imagínate, pues, el equipo de los varones repudiados. Imagínate, pues, el equipo de la oscuridad. Mira, no sé, no quiero tirar teorías ahora mismo, sino compartir este arte. Y ahora, recordad lo que os había mencionado. Fijaos en la forma que adquiere las manos aquí. Y esta en particular. No sé si es exacto, ¿es exacto? Déjame hacer la comprobación exacta. Me parece que es exacto. Fíjate en la forma de la mano. Y en esta de aquí. Sí, es parecido, definitivamente. De las proporciones del cuerpo serían parecidas. Esto que tiene aquí, en el cuello, es algo extravagante. Como, por ejemplo, esto. Bastante descarado. Y quizás, pues, eso. Viene de aquí todo, ¿vale? Este es uno de los conceptos originales de lo que terminó convirtiéndose en esto. Esto parece más temprano, ¿vale? Que lo que estamos viendo aquí. Esto, como os he mencionado, es de 2017, 2018. O sea, principios de Destiny 2. Y aquí no nos confirma cuándo es, pero esto lo lanzaron alrededor de los renegados. De hecho, algo más tarde, quizás, en este caso. Esto hace 11 meses, en particular. Así que sí, realmente curioso esto. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Pero si reunimos todas estas estatuas que aún no hemos visto en el juego, ¿vale? Junto con el arte que os acabo de mencionar. Ahora, creo que muy pronto estamos por ver, pues eso, aún más grandes revelaciones. Han revelado al testigo, han revelado al discípulo y aún queda mucho más por ver. Hablando de discípulos, el testigo, perdón, sí, el testigo intentó convencer a Marasov de que se convirtiera en su discípula. Calus, estoy seguro de que lo daría todo por ser uno de los discípulos. Y hay varios a los que apuntamos que pueden convertirse en sus discípulos. Incluido, de hecho, alguno de los Bray, alguna de las Bray, mejor dicho. O incluso Erismore. Eso debido a los ojos y los símbolos que hay en los ojos de Rulke. Pero bueno, eso es una teoría un poco más loca. El caso es que pronto está todo a punto de cambiar. Probablemente veamos más revelaciones de estas cosas. Y ya lo he mencionado varias veces, pero en cuanto a estas estatuas, os recuerdo que originalmente no habían sido usadas nunca en el juego. ¿Vale? En esta misma descripción de aquí. Nos decía que eran estatuas o conceptos de estatuas. De hecho, lo han vuelto a cambiar. Sí, bueno, exploraciones de estatuas hechas para el mundo de Destiny 2. Y ponía que no habían sido nunca usadas. Unos meses atrás, lo cambiaron. Y lo que significa que lo habían usado en cierto modo en Destiny. ¿Vale? Y como os digo, pues eso. Parece más pronto que tarde que sabremos sobre algo de esto. Y también, quizás, sobre algo de esto. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Porque definitivamente me parece algo del arte más increíble y curioso que hemos visto sobre Destiny por ahora. Y teniendo en cuenta, pues, la cantidad de revelaciones que estamos teniendo. Lo cerca que estamos del Lightful y de las grandes, grandes revelaciones. Pues me parece más que interesante compartir todo esto con vosotros. De nuevo tendréis links de todo abajo en la descripción. Si queréis echarle un mejor vistazo por vosotros mismos. Pero por ahora, ahí lo habéis tenido. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Adiós, suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.